¡Hola Jota! ¡Vamos, ole! ¡Hola Jota! ¡Hola Jota! ¡Hola Jota! Que no me lo merezco He venido a pedirme otra oportunidad ¡Ole, ole, ole! ¡Ole! No sé cómo me haces a venir a decirme a quién quieres Cuando yo te he suplicado muchas veces y jamás me hiciste caso No sé cómo puedes agredirte a venir a pedirme que te acerque Cuando tú no has aceptado ni una sola de las cosas que he tenido Por hacer mucho que te quiero Y ahora quiero que tú digas que me quieres igual ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! No sé cómo puedes agredirte a venir a pedirme que te acerque Cuando tú no has aceptado ni una sola de las cosas que he tenido Y ahora sé cómo me haces a venir a pedirme que te acerque Cuando tú no has aceptado ni una sola de las cosas que he tenido Que te acerque Y ahora sé cómo me haces a tener una sola de las cosas que he tenido ¡Ole, ole, ole! No sé cómo puedes agredirte a ti que me quieres Cuando tú no has aceptado ni una sola de las cosas que he tenido Y ahora sé cómo me haces a vender ¡Ole, ole! Me gustó el día de hoy. ¡Gracias!